A ver Ya llevaba un cachote de Durano A ver, a ver si quieres tal vez Nene, mira las manillas, va a manchar a gusto de pastel Mira luego, ve como le gustó, luego voltea para agarrar más No, y te fijas que le hizo, porque el Durano ya lo puede comer Sí puede Sí, o sea, sí puede todo, la cosa es que le va a gustar La droga más cabrona, el azúcar Mira cómo dejó el pastel Mira los efectos y estragos del gordito Ah, ya le muerte Trae la boquilla toda llena de pastel ¿Qué le mordiste? No me dijo voltea ¡Listo! ¡Listo! ¡Dile a cabo! ¡Me voy a bañar! ¡Mirá, senoja! ¡Los orrillos, los orrillos! ¡Ay, unos chollillos! ¡Listo! ¡Vente, amigo! ¡Ay, ay! ¡Los orrillillos! ¡Mirá, ellos! ¡Ay, los chorillillitos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya se enojó porque no lo acercó!